Buenas tardes a todos, soy Clara Rocío Wilches, soy directora del Programa Especial de Apoyo a Víctimas de Artefactos Explosivos, perteneciente a la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana. Soy historiadora, soy antropóloga forense y estoy esperando graduarme en una maestría de Desarrollo Sustentable y Gestión Ambiental. Bueno, en principio el programa especial ya cuenta con 12 años de experiencia, en abril de este año cumplimos los 12 años. Entonces, nacemos en el año 2004 y el primer espacio que nos abre la puerta es el Instituto de Estudios Sociales y Culturales de la Pontificia Universidad Javeriana, que en ese momento es dirigido por el profesor Guillermo Hoyos Vázquez, que en paz descanse. Posteriormente, en el año 2014, pues por situaciones de la misma universidad, por cambios estructurales de la universidad, el señor rector decidió que el programa pasara a ser parte de la Facultad de Derecho o de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana y esto pues estuvo en complacencia del actual decano, el doctor Julio Andrés San Pedro Arrugla. ¿Cuáles son los objetivos que desde el inicio nos trazamos para apoyar a las víctimas de artefactos explosivos? Primero, respaldar jurídica y psicológicamente a estas víctimas. ¿Por qué? Porque en el año 2004, si ustedes hacen remembranza, el país aún no tenía total conocimiento de que hubieran sembrado en diferentes partes del territorio artefactos explosivos. O sea, no solamente me hago, o sea, hago alusión a las minas antipersonal, sino al uso de diferente tipo de artefactos explosivos. Posteriormente, o sea, cuando ya hacemos parte de la Facultad de Derecho, entonces también nos dimos cuenta, o bueno, ya nos habíamos dado cuenta con anterioridad, pero cristalizamos una idea muy importante, porque las víctimas de artefactos explosivos que han quedado en situación de discapacidad no tienen la posibilidad de una educación óptima, están en la ruralidad de Colombia y tampoco tienen la posibilidad de obtener o de llegar acá a la ciudad a tener trabajos, o sea, no les abre la puerta, digamos, a los trabajos. Entonces, ellos no tienen acceso a una economía viable, entonces por ello decidimos educar en finanzas y productividad a los sobrevivientes, no solamente civiles, sino también sobrevivientes que hagan parte o hicieron parte de las filas del Ejército, de la Armada y de la Policía Nacional. Asimismo, otro de los objetivos que nos hemos trazado este año es recobrar la memoria histórica del conflicto interno armado que vive Colombia a través de cada uno de los casos de las víctimas de artefactos explosivos que han llegado al programa especial. Asimismo, también otro de los objetivos es construir alternativas de supervivencia con y por los sobrevivientes y víctimas de artefactos explosivos y sus familias. Cuando yo hablo de sobrevivientes y víctimas, son dos palabras totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque víctima es la persona que inmediatamente, o sea, se le da esa definición a la persona que ha caído en mina y que más o menos lleva entre un día, ¿cierto?, y un año de haber sido, o sea, de haber tenido su accidente. Sobreviviente es ya después de ese año, es decir, perdón, que ya ha pasado un tiempo en el cual, digamos, la urgencia ha pasado y entonces él o ella ya se ha incorporado a la vida civil. Otra cuestión, pues, que nosotros hemos tratado de hacer desde el comienzo y que la verdad se ha surtido muchísimo fruto, es sensibilizar a la comunidad universitaria sobre la realidad del país. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros hemos sensibilizado a través del programa, no solamente a los estudiantes, sino también a los docentes, a las mismas víctimas sobre su misma discapacidad. Es decir, lo que nosotros hemos tratado de hacer es decirle, señor, señora, usted, yo entiendo que usted tiene actualmente una situación de discapacidad importante, pero eso no quiere decir que usted esté muerto en vida. O sea, usted tiene de ese nuevo cuerpo, ¿cierto?, que comenzar a empoderarse. O sea, la idea no es que esa persona, al tener una discapacidad, entonces simplemente muera en su casa. Es decir, en la oscuridad de su casa, que su familia no le ayude, que su familia simplemente lo haga a un lado. No. La idea es que esa persona comience a funcionar con ese nuevo cuerpo, que comience a crear ideas de negocio, a crear ideas de estudio. O sea, es una persona que necesita seguir estudiando, que necesita fortalecer sus ideas de pronto para generar ingresos para ella misma y para su familia. Los profesores, uno a uno, poco a poco, se han ido integrando a este esfuerzo. Otro de los objetivos es entregar nuevos y pertinentes conocimientos a los sobrevivientes en materia jurídica, para que ellos mismos defiendan sus derechos. Así como en aras administrativa, financiera y medioambiental. Cada uno de los proyectos que estas personas realicen debe ser amigable con el medioambiente. O sea, no nos podemos dar el lujo de tener un proyecto productivo viable, pero que al mismo tiempo esté dañando a la comunidad del sector donde se está desarrollando y también pues a los, pues digamos a la naturaleza. Asimismo, también uno de los últimos objetivos es desarrollar los proyectos productivos resultado de la capacitación por medio de gestión de los mismos. La gestión la estamos haciendo en la misma universidad, o sea, por medio de los medios de comunicación de la universidad, quienes también a su vez nos están apoyando, llamando a otros medios de comunicación externos a la universidad, a los cuales les vamos a presentar cada uno de los proyectos productivos que se van a generar a partir del 23 de julio de este año. O sea, nosotros como les estamos hablando, o sea, nosotros estamos capacitando a estas personas para que generen esos proyectos productivos viables, no solamente a nivel, digamos, de la universidad, sino también, pues que sean apetecidos por organizaciones nacionales e internacionales. Las actividades, o sea, en materia jurídica, o sea, nosotros tenemos apoyo, pues, de los estudiantes. ¿Cuáles son los requisitos o cuáles son las responsabilidades de estos jóvenes? Entonces, una de las responsabilidades es obviamente llegar puntualmente a cada una de las citas asignadas para los sobrevivientes, pues para que el estudiante le cuente, el sobreviviente le cuente el caso al estudiante y el estudiante a sí mismo logre hacer su plan de trabajo en pro de esta persona. El estudiante también tiene que conocer las herramientas legales con las cuales se puede dinamizar cada uno de los procesos que lleva. El estudiante debe tener la paciencia suficiente para escuchar al afectado y brindarle el acompañamiento jurídico que éste necesita y también para representarlo ante las diferentes instituciones a las cuales esta persona tenga que hacer algún reclamo. Se debe realizar los seguimientos a cada uno de los procesos y también debe saberle explicar con un lenguaje adecuado a cada uno de las víctimas y de los sobrevivientes cuál es el proceso que se puede realizar. O sea, no podemos llegar y utilizar lenguaje que la persona no entienda. Nosotros ante todo estamos atendiendo población del área rural y por eso mismo entonces el lenguaje debe ser apropiado. Asimismo, estamos recopilando cada uno de los procesos en físico y por vía internet. O sea, en físico obviamente pues para recopilar, para lograr establecer y construir la memoria histórica del conflicto armado interno de acuerdo obviamente al panorama de las víctimas de artefactos explosivos. Nosotros también acompañamos a las víctimas pues en todo el proceso, en ese proceso pues está la elaboración de los derechos de petición, las tutelas, acciones de cumplimiento, etcétera. Sobre la capacitación de proyectos productivos, que esperamos que esto realmente genere entusiasmo entre la población académica, ¿qué tenemos? Obviamente educar a las víctimas y sobrevivientes en temas sobre proyectos productivos. Nosotros también estamos sensibilizando a la población académica sobre esa necesidad. En ese momento pues se nos han unido pues obviamente los profesores de la Facultad de Ciencias Jurídicas, pero también nos han tocado la puerta profesores de la Facultad de Psicología y de la Facultad de Administración de Empresas de la misma universidad. Entonces eso la verdad nos tiene a nosotros bastante contentos. Posteriormente, para hacer esta sensibilización y esta capacitación, pues también necesitamos la elección de docentes idóneos para capacitar a personas en situación de discapacidad, en este caso a 22 víctimas o 22 sobrevivientes de artefactos explosivos que en este mismo momento se están capacitando a partir del 7 de mayo de este año y están siendo acompañados por 22 pares que son de Cruz Roja Cundinamarca, de la seccional Cundinamarca y Bogotá. Ellos nos entregarán los proyectos el 23 de julio. Nosotros las clases las estamos impartiendo cada sábado en bloques de cuatro horas. Entonces, el proyecto o el objetivo de memoria histórica, o sea, nace obviamente con el nacimiento también del programa especial de apoyo a víctimas de artefactos explosivos. Estamos mirando toda la parte de cuáles son las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que nos han apoyado en esto, mirando cómo fue que hicimos la implementación del programa, cómo lo conocieron las víctimas, si utilizamos en ese momento también el voz a voz, organizaciones que nos ayudaron para que las víctimas conocieran el proyecto, los conocimientos sobre los procesos que se desarrollan sobre el programa especial y también vamos a tener en cuenta un programa que hicimos, un programa radial por la web, que duró aproximadamente dos años, en este momento ya no existe, o sea, digamos no existe el proyecto, pero eso no quiere decir que con ayuda de ustedes también lo podamos revivir, que se llama la realización del programa radial Adiós a las Armas, que era un espacio radial, como su nombre lo indica, en donde denunciamos y también, o sea, hechos que efectivamente estaban siendo impactados en, o sea, los campesinos que estaban siendo impactados en el área rural, pero también les dábamos a conocer a ellos cuáles eran sus derechos, o sea, tenemos un programa más o menos de 20 minutos, pero también teníamos unas cápsulas informativas de dos a tres minutos para que los campesinos, mientras ellos estaban trabajando, mientras ellos estaban ordeñando pues sus animales, nosotros a través de las cápsulas informativas les estábamos diciendo cómo era que ellos tenían que defender sus derechos en caso tal de ser afectados por artefactos explosivos. La idea es para que esta memoria histórica se pueda lograr, entonces se espera digitalizar cada una de las carpetas que tenemos de más de 300 casos que hemos llevado en el consultorio jurídico, en el programa especial, para recobrar la memoria histórica de cada uno de los hechos. Este trabajo se está realizando desde ya con el apoyo del Centro de Memoria Histórica. Bueno, para que esto se logre también hacer, nosotros tenemos que recuperar absolutamente todo el material y volver a llamar a cada una de las víctimas que desde el 2004 hemos atendido, para que ellos a su vez nos den el permiso, la autorización, para que nosotros logremos tener esto en este material archivado en la Universidad Javeriana, no en cajas como les he dicho, sino en un sitio óptimo para esto y también que el Centro de Memoria Histórica lo pueda digitalizar. Estos documentos no solamente van a servir como material histórico para las futuras generaciones, lean lo que realmente pasó acá en Colombia con estos campesinos, sino también son una prueba jurídica en caso tal de que este posconflicto realmente sea, o sea, con respeto de todos, pueda llegar a ser un engaño o simplemente no se dé. Entonces, este material también nos va a servir para esto. Muchísimas gracias a todos, los dejo con mi compañera. Buenas tardes a todos, me presento, mi nombre es Rosmarina Quintero Núñez, soy estudiante de noveno semestre de Psicología en la Javeriana y de parte del Centro de Fomento de la Identidad y Construcción de Comunidad de la Universidad, voy a presentarles el proyecto de mapas táctiles que se viene desarrollando desde hace un año y medio. Este proyecto nace en medio de dos programas distintos, que es el Programa de Inclusión y Diversidad de la Universidad, el medio universitario y el Grupo Incluir. El primero, el programa, digamos que se busca contribuir a la consolidación de la comunidad de Cativa Javeriana respetando las diferencias y siendo incluyente y dando un aporte para una sociedad que sea justa e equitativa. Esta tiene, digamos, diferentes poblaciones en las que se enfoca, dentro de estas están las personas en situación de discapacidad visual, quienes serían como las beneficiarias del proyecto que estamos realizando. Y el Grupo Incluir es un grupo interdisciplinar de muchas personas que busca generar propuestas y fomentar prácticas inclusivas dentro de la universidad. El objetivo de este proyecto es crear mapas táctiles, digamos que la idea es crear un mapa táctil de toda la biblioteca, de toda la universidad, pero, digamos, lo empezamos a focalizar en la biblioteca, que es un espacio público como central dentro de las dinámicas de la universidad, y de esta focalizarla en un piso, en el cuarto piso de la biblioteca. Entonces, la idea era crear un mapa de ese cuarto piso, como una estrategia de inclusión para personas invidentes y de baja visión, que permita desarrollar una mayor autonomía en términos de desplazamiento y orientación mediante el empleo del diseño universal. Se plantearon entonces tres objetivos en los que se ha ido trabajando en este tiempo. El primero fue hacer una revisión bibliográfica, que nos permitirá levantar la información básica sobre qué debería tener un mapa táctil. El segundo ya es hacer la planeación de tres borradores del modelo que tendría el mapa táctil final. Y el tercer objetivo sería hacer el pilotaje de texturas, convenciones y tamaños que debería tener este, pues contando con la población que sería beneficiaria. Pues tocando un poco como de los aspectos teóricos en los que basamos el proyecto, pues el primero es como la definición del mapa, que es como una representación de la realidad. Pero digamos que pierde, digamos, nunca va a ser tan rico como se da en vivo y en directo, digamos, pero que te puede brindar mucha información. Digamos que normalmente se entiende que el mapa táctil tiene un poco menos de información que el mapa visual, pero digamos que eso responde a las necesidades de las personas para quienes se crea. Y pues las convenciones, pues que ya se han ido dando, pero que digamos nos centramos en convenciones de braille y en convenciones que tengan texturas que favorezcan la diferenciación táctil de los espacios. Y pues también documentamos una serie de experiencias internacionales y nacionales sobre cómo se han dado estos mapas para poder hacerlo en la universidad. Bueno, los otros supuestos teóricos de los que partimos en este proyecto es entender cómo se da la representación espacial en personas invidentes. Digamos que la idea era un poco como entender esa perspectiva para poder plantear el proyecto. Y pues nos centramos en las capacidades de orientación y movilidad, que serían las que podría aportar el producto final. También partimos del diseño universal. Digamos que la idea no es que sea un mapa que solo como que termine generando otras estrategias de exclusión o de discriminación positiva, sino que sea un mapa que permita que cualquier persona que lo vea lo pueda entender. Y pues tener unos criterios mínimos que respondan como a las condiciones de las personas en situación de discapacidad y a las personas con baja visión. Como les contaba, tuvimos una serie de condiciones como metodológicas para hacer el proyecto, que es pues obviamente uno contar con la población. Para esto se ha contado con un estudiante de la universidad, pues invidente, que ya está en octavo semestre de Derecho, quien conoce toda la universidad y es la persona que nos ha ayudado a validar la información que hemos construido. Obviamente favorecer las convenciones táctiles en vez de las convenciones visuales, porque pues las personas que hacemos esto también, digamos que partimos de ese, porque ese es nuestro entorno. Tenemos un proceso pedagógico para acompañar a cómo se utilizan los mapas, entonces fuimos como realizando el mapa y conociendo el espacio. Esa es como la propuesta teórica. Y obviamente hacer la validación de los modelos con las personas que los van a usar. El proceso se dividió en tres fases, que son como las que les he comentado. Entonces en este momento estamos en crear, tenemos tres modelos y la idea es tomar lo mejor de esos tres modelos, validarlos con el estudiante y luego poder validarlos con otras personas para crear como un modelo que pueda ser como prueba piloto para hacer otros mapas táctiles en otras entidades de educación superior y en otro tipo de espacios que también se pueda abrir a espacios abiertos, que son los más difíciles. Esto es como una presentación, digamos, de los materiales que se usaron para cada uno de los modelos, dependiendo del grado de experticia de las personas que lo hicieron, pues también están los materiales. Hay unos que se hicieron un poco más como en papel sencillo, en papel, hojas de impresión, con tijeras, con esferos, y ya estamos haciendo el modelo en materiales industriales, con acrílicos, con telas, con procesos de grabado, que son procesos industriales que acompañados de estudiantes de diseño industrial, gráfico y arquitectura, pues podemos brindar como una mayor calidad al producto y que además sea una opción durable y que sea una buena inversión, digamos, y que favorezca la autonomía de las personas, pues para quienes lo estamos haciendo. Este es un poco el modelo, el modelo en papel que se hizo, pues intentaré mostrarles un poco. Así es un mano, lo siento, derecha. Aquí se encuentra como las salas de estudio individual del cuarto piso de la universidad, y esos espacios en negro son las texturas, esos son los tapetes, y digamos que no se alcanza a apreciar en la foto, pero hay una serie de texturas que representan esos espacios. Entonces hay texturas como puntos seguidos, como líneas paralelas, y otras que validamos en la siguiente imagen que se ve, que son como las convenciones, que digamos, intentamos, estamos también pasándolas por este diseño universal, para que no sean como las de los baños de la Javeriana, sino que realmente pueda ser una representación de un baño en cualquier espacio. Y ya, muchísimas gracias. Bueno, me dicen acá que tengo que dar mi correo, entonces… L Quintero, n, l, 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 l Quintero, n, de nené, arroba javeriana, punto edu, punto co, L, Quintero, n, arroba javeriana, punto edu, punto co. Y el correo del proyecto de atención a víctimas de artefactos explosivos es Proyecto Víctimas, P-U-J, arroba javeriana, punto edu, punto co. Muchas gracias. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Perdón. Proyecto Víctimas, P-U-J, arroba javeriana, punto edu, punto co. ¿Listo? Ok, gracias. 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 Gracias.